Hola amigos, bienvenidos a Gol México, lugar por donde te enterarás todo sobre la selección mexicana. Este domingo 3 de julio continúan las acciones de la jornada 1 del torneo apertura 2022 de la Liga MX, con el partido Pumas vs Solos, que aquí te decimos dónde ver en vivo. Pumas cerró el pasado clausura 2022 en el lugar 11 de la tabla general, con 22 puntos. En el repechaje a la liguilla fue eliminado por Chivas, que los derrotó por goleada de 4 a 1. Solos, por su parte, cerró un pésimo torneo en el lugar 17 con 17 unidades, lejos de la fiesta grande, y sancionado con el pago de la multa por haber acabado entre los peores de la tabla de conscientes. Los Pumas del UNAM llegan revitalizados a este torneo. Un plantel renovado con jugadores importantes, tanto del extranjero como del mercado local. Ilusiona la afición auriazul a trascender en la apertura 2022. Ahora la exigencia será trascender. El juego será este domingo 3 de julio a las 12 horas en Ciudad Universitaria. Pumas y Solos se midieron por última ocasión en el Estadio Caliente, donde los fronterizos se impusieron por 1-0. El gol fue anotado por Lisandro López al minuto 69. En sus últimos cinco partidos, los capitalinos ganaron dos juegos, por dos de los fronterizos y solo un empate. Horario, de dónde ver el encuentro, entre Pumas y Solos. Fecha y hora, domingo 3 de julio, 21 horas de México. Transmisión, TUDN, aficionado y las estrellas. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No olvides de suscribirte y dejar tu manito arriba. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!